Gracias, Carlos. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, donde se genera importante información. Nuestra compañera Indira López con los detalles. Adelante. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores, cuando culmina la reunión de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19. Las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Escuchemos. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Hoy, como todos los días, desde que el presidente Nicolás Maduro declaró el estado de alarma constitucional para hacer frente a la pandemia global de COVID-19, hemos realizado la reunión de seguimiento, evaluación y de elaboración de políticas de la Comisión Presidencial. Voy a retirarme la mascarilla para continuar mi declaración. Queremos informar que en las últimas 24 horas se han registrado 22 casos a nivel nacional, de los cuales 6 de ellos son de transmisión comunitaria. Enseguida daré detalles de estos casos comunitarios. Y 16 son de contacto con viajero internacional. Muy importante la información que vamos a dar para poder atender todas las medidas de seguridad que deben respetarse a efecto de evitar posibles cadenas de contagio. Sobre los 6 casos de transmisión comunitaria, el primero de ellos es una mujer de 22 años del estado Barinas, es una estudiante, en jornada de despistaje masivo y personalizado, se le detectó a través de la prueba rápida que salió positiva e inmediatamente se remitió para tomarle la prueba molecular que el día de hoy salió positivo. Ya esta mujer se encuentra aislada en un CDI y recibiendo el tratamiento para el COVID-19. El segundo caso de transmisión comunitaria, es un hombre de 38 años de edad, personal de salud en el estado Miranda, tuvo contacto con un caso positivo en la jornada de despistaje. Inmediatamente se le tomó la prueba molecular, la PCR, y dio positivo el día de hoy. Está asintomático y ya está ingresado en un CDI. El tercer caso es un hombre de 23 años de edad del distrito capital. Parroquia, coche, atención coche. Por esto es importante que demos los detalles sobre los casos comunitarios, porque es lo que está en el territorio nacional y nos permite a todos, en este caso los habitantes de la parroquia coche, tomar y afianzar aún más las medidas de prevención personales que debemos tomar efectos de evitar los contagios, como el uso de la mascarilla, las medidas de higiene personal, de prevención, el espaciamiento físico. Entonces, repito, este caso del distrito capital, de la parroquia coche, tuvo contacto con un caso positivo. Llegamos a este caso a través de esa cadena de contacto en el mecanismo de despistaje personalizado y ampliado. Dio positivo a la PCR y ya fue ingresado a un hospital sentinela. El cuarto caso es un señor de 79 años de edad del estado Cogedes, no tiene antecedentes de viaje y, bueno, él llegó a una consulta a un hospital sentinela, dado que tenía síntomas de COVID-19. Fue aislado, como corresponde según el protocolo, y se le tomó la prueba PCR dando positivo. Tiene una infección respiratoria aguda moderada, por lo cual ya todos los equipos médicos de este hospital sentinela están en atención personalizada de este caso. Ya está recibiendo también los protocolos de tratamiento que fueron aprobados en su oportunidad. El quinto caso es una mujer de 41 años de edad del estado Miranda, del municipio Tomás Lander. No tiene antecedentes de viajes. Entonces, inició síntomas el 14 de mayo, presentó tos, y dado que tenía síntomas que caracterizan al COVID-19, fue a un centro sentinela donde se le tomó la PCR, dando positivo el día de hoy. Tiene una infección respiratoria leve. Ya fue ingresada en el CDI y está recibiendo el respectivo tratamiento. El último caso de transmisión comunitaria es un hombre de 40 años, del estado Bolívar, del municipio Angostura. Llegamos a este caso a través de las jornadas de despistaje masivo y personalizado. Se le tomó la prueba rápida, salió positivo, e inmediatamente se le tomó la prueba molecular. Está sintomático y ya fue ingresado a un hospital sentinela. Luego tenemos, y me voy a detener acá, 16 casos de contacto con viajero internacional. Todos relacionados a personal de atención, bien sea de seguridad, bien sea personal de salud, que están en el cerco sanitario epidemiológico de la frontera, atendiendo a los migrantes venezolanos que están regresando a nuestro país. En este caso hemos detectado un foco que ya ha sido confinado en la policía del estado Bolívar, que estaban atendiendo el puesto de atención social integral de Santa Elena de Guayrén. Allí se han contagiado 14 policías de distintas edades, una mujer de 28 años, un hombre de 32 años, otra mujer de 28 años, un hombre de 26 años, un hombre de 38 años, un hombre de 30 años, un hombre de 27 años, otro de 27 años, una mujer de 36 años, un hombre de 33 años, 29 años, 39 años, 51 años, 38 años y una mujer de 26 años y dos personal de salud que están en la primera fila recibiendo a nuestros con nacionales, bueno que como ustedes bien saben y hemos explicado durante las últimas semanas, son personas que vienen con tasas altas de contagio por el país de procedencia, Brasil. Ayer lo recordaba el presidente Nicolás Maduro, políticas erróneas de no atención oportunamente por parte del presidente Jair Bolsonaro, quien tiene la concepción dislocada de pensar y creer que el COVID-19 es una gripe más, que no tiene ninguna peligrosidad, que no se contagia rápidamente y bueno hemos visto con mucha tristeza como están desbordados en las calles, los fallecidos, como están desbordados los hospitales y Brasil justamente, país vecino de Venezuela, bueno hay con nacionales que están regresando y están regresando portadores del virus con las características de Brasil, con alta tasa de contagio porque sabemos que la curva en el caso de Brasil, de Colombia, son curvas que duplican exponencialmente y los con nacionales migrantes venezolanos que están regresando portadores del COVID-19, vienen con esas características que presenta el virus en esos países, así que tenemos 14 policías que estaban en atención en Santa Elena de Guairé y dos médicos de personal de salud que también estaban en atención en este cerco sanitario fronterizo. De igual manera debemos informar que en las últimas 24 horas hemos registrado 36 casos importados, 14 provenientes de Colombia, ayer el presidente Nicolás Maduro hizo una denuncia muy seria fundada en pruebas que tenemos de cómo se procura la utilización de este virus como un arma política, ayer la comisión presidencial en reunión sostenida con el sistema de Naciones Unidas y con la OEPS hicimos un llamado a su intervención para que intercedan ante las autoridades migratorias de salud sanitarias de la República de Colombia, los estados fronterizos quienes están promoviendo el paso informal para el regreso de con nacionales a Venezuela sin ningún tipo de control, y más allá de que no hay control hemos tenido evidencia de que están siendo ubicados en unidades de transporte que ya están contaminadas y es lo que está mostrando esta cifra en el caso importante de crecimiento de quienes regresan de Colombia. El día de hoy, de esos 36 casos importados, 14 son de Colombia, 1 entró por el PASI de Apure, 13 entraron por el PASI de Táchira, 11 de los 36 casos importados son de Brasil, todos ingresaron por el PASI del estado Bolívar, 11 son de Ecuador, que regresaron un vuelo directo al cerco sanitario en el estado Lara. Así que, en total, tenemos 58 casos, queda un registro para Venezuela de 882 casos. Repito, de los 58 casos, 22 son casos nacionales, 6 de ellos son de transmisión comunitaria, como ya di los detalles, donde están ubicados esos casos, 16 son de contacto con viajeros internacionales, y 36 casos importados, 14 de Colombia, 11 de Brasil y 11 de Ecuador. Al día de hoy, de esos 882 casos, solo 246 son de transmisión comunitaria, 126 son de contacto internacional, y 510 casos son importados, que dan una mayoría de 58% de los casos importados. Cuando vemos el país de origen, realizamos que Colombia tiene 303 casos, Brasil 65 casos, Perú 49 casos, Ecuador 35 casos, España 29, República Dominicana 10, Chile 5, Estados Unidos 4, México 4, Uruguay, Suiza, Reino Unido, Panamá, Italia y Francia, un caso respectivamente. Debemos, además, informar que el 29.7% de los casos están ya recuperados, y actualmente tenemos 610 casos activos. 284 de ellos están ingresados en hospitales, 310 están en centros de diagnóstico integral, 16 están en clínicas privadas, y la lamentable cifra de 10 personas fallecidas. Sobre la condición actual de los pacientes, esto es algo que el Ministro de Salud, el doctor Carlos Alvarado, ha informado en los distintos foros internacionales. Debemos mencionar que entre los casos asintomáticos, que en este caso son 504, la mayoría de los casos, y con insuficiencia respiratoria aguda leve, 101 casos, corresponde el 98% de los casos en Venezuela, de los cuales 3 son de insuficiencia respiratoria aguda moderada, y 2 son de insuficiencia respiratoria aguda grave, que está en unidad de cuidados intensivos. Hoy hicimos seguimiento de cada uno de estos casos en condición grave y moderada, y revisamos también los protocolos y esquemas de tratamientos que se están aplicando para la evolución positiva de los mismos. Queremos además informar que al día de hoy ya Venezuela ha realizado 697.691 pruebas. Eso significa 23.256 pruebas por millón de habitantes. Bien saben ustedes que nuestro esquema de trabajo, uno de los pilares, es el despistaje ampliado y personalizado, masificar la aplicación de las pruebas para ir en la búsqueda de los casos, como lo vimos hoy, que de los 6 casos comunitarios, 4 han sido detectados gracias a esta jornada de despistaje ampliada y personalizada. Igualmente queremos informar que a partir de la aplicación del cerco sanitario fronterizo, ya han ingresado al país 45.905 personas, y de ellos 510 casos positivos. Además, por el cerco que se estableció de los vuelos que llegaron a Venezuela, se suman 90 personas más y de estas 18 casos positivos. Bueno, son los números sobre la situación de los casos registrados en Venezuela. Nosotros vemos una evolución muy positiva en esta fase de control del COVID-19 a nivel del territorio nacional, y estamos en atención de los casos importados que han tenido el crecimiento con el que han llegado, que es la curva exponencial de los países de donde están regresando nuestros migrantes venezolanos, y por lo que el presidente Nicolás Maduro, bueno, ha establecido protocolos especiales. Una muralla sanitaria y epidemiológica en la frontera para evitar cualquier riesgo o posibilidad de que en la movilización hacia otros estados del territorio nacional pueda correrse alguna posibilidad de contagio con otras personas. Antes de finalizar, queríamos no dejar de lado ni de referencia sobre la situación del mundo. Ya el mundo superó los 5 millones de casos de contagio por COVID-19. 5.171.670 personas contagiadas. El epicentro sigue estando en nuestro continente, siendo los Estados Unidos de Norteamérica, con 1.617.389. fallecidos, ya 333.099 personas lamentablemente fallecidas. Cuando vemos la situación en los Estados Unidos, sabemos que representa un tercio de los casos a nivel mundial. Ya en muertes totales tienen 96.177 personas fallecidas, lo cual, bueno, es muy lamentable. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos. Sabemos que errores muy tempranos por las políticas del presidente de este país llevaron a esta lamentable situación. Al día de hoy, tienen 1.241 fallecidos que se suman a esta cifra. Pero, ¿qué llama la atención poderosamente a Venezuela? Es que Brasil ya ocupa el tercer lugar y en las próximas horas, sin duda, las proyecciones conllevan a que superará a Rusia, que se encuentra en el segundo lugar, con número de casos fallecidos, con casos positivos. Pero hay que decir que, además, Brasil tiene la tasa más alta de fallecidos por millón de habitantes. Bueno, se está allí en competencia penosa con los Estados Unidos. Brasil, tercer lugar. Perú, lugar número 12 a nivel mundial. Bueno, lo vimos con el vuelo de migrantes venezolanos que regresaron a Venezuela, donde más de la mitad estaban contagiados. Y Ecuador ya está en el lugar número 12. Recordemos que de los 36 casos importados del día de hoy, 11 son procedentes de Ecuador. Bueno, estos han sido los puntos de atención en la comisión presidencial, en la reunión que se mantuvo el día de hoy. Mañana estaremos haciendo nuevas evaluaciones. Hemos desplegado equipos especiales, tanto de logística, como de salud, como de seguridad, en el cerco sanitario y epidemiológico que tenemos en la frontera. Y el día de mañana recibiremos el informe de cada una de estas visitas. Muchísimas gracias. Actualizado el parte de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, dio el parte 58 nuevos casos, de los cuales 6 son de contacto comunitario, 16 con contactos de viajeros, y 36 casos importados de Brasil, Colombia y Ecuador, para sumar 882 en nuestra nación. Continúa el despistaje masivo en el territorio. Más de 697 mil pruebas rápidas se siguen realizando en todo el territorio nacional como una medida efectiva para salvar vidas y también para ir identificando los casos sospechosos y también los casos positivos. Se reitera la denuncia con las autoridades fronterizas de Colombia, quienes han abandonado lo que han sido estos puestos fronterizos, por donde también Venezuela se va a afectar. Brasil y Colombia siguen siendo los países de mayor incidencia en el COVID-19, y se convierte en una amenaza también para nuestra nación. Con esta información vamos a devolver el contacto al estudio. Adelante.